Damos un cordial saludo y especial bienvenidas a todas las personas que nos acompañan, representantes de instituciones públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Turismo, Bonamite, personas representantes del proyecto de USAID, para la competitividad económica, Adel La Unión, Adel Morazán, personas empresarias del turismo, medios de comunicación y público en general. Con mucha satisfacción, estamos realizando el evento Festival de la Unión, organizado por la Mesa de Turismo de la Unión, en alianza con el proyecto USAID, para la competitividad económica, Centro de Atención Turístico de la Unión. La Asociación del Desarrollo Comunal, Nuevo Amanecer, Mar y Tierra, y la Red Juvenil de Playas Negras y Empresarios Patrocinadoras. El turismo une personas, nos ayuda a abrir la mente y el corazón. Para dar inicio a este evento, el señor Juan Gustavo Alvarado, en representación del sector turismo La Unión, dará las palabras de apertura al festival. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos y a todas. Primeramente, un saludo a las personas que integran la Mesa de Honor, como la señora Blanca Victoria Gutiérrez, gobernadora del Departamento de la Unión, señor Emily Quesada, alcalde municipal de Conchagua, señora Lea Marisol Castillo Lemur, en representación del sector turismo La Unión de la Costa. Alcaldes, equipos del proyecto USAID para la competitividad económica, personas representantes de las regiones que se han unido a este esfuerzo y público en general, sean bienvenidos al primer festival de La Langosta. Es una alegría realizar este tipo de evento, liderazgo por personas empresarias del sector turismo, que nos hemos organizado como Mesa de Turismo del Departamento de la Unión, donde participan todos los centros de desarrollo turístico del Departamento, con el objetivo de promocionar nuestro destino y dar a conocer toda la belleza turística que tiene nuestro querido Departamento de la Unión. La Unión deja de sorprender. Agradecemos al equipo del proyecto USAID para la competitividad económica, por el apoyo y el fortalecimiento a las empresas empresarias, la promocionar el camino al Centro de Desarrollo Turístico, al Ministerio de Turismo, Gobernación, Municipalidades y otros actores que de una o de otra forma han apoyado a este sector y a este evento. Hago un llamado a todas las instituciones que nos unamos y trabajemos de manera conjunta para apoyar al sector turismo y posicionar a la Unión como un destino más en el desarrollo turístico del Departamento de la Unión. Agradecemos a los patrocinadores y a todos ustedes que hacen el proyecto. Decirles que el festival es que se hace en la costa y del oriente. Tenemos el primer festival de la langosta. Disfruten de las actividades que se han hecho en el desarrollo. Agradecemos a los aplausos. Como siguiente punto, tendremos las palabras de la señora Blanca Victoria Gutiérrez Sanmerón, Gobernadora Departamental de la Unión. Estimado alcalde Emelie Pesada, estimada Lea Castillo y mi estimado Juan Gustavo Alvarado, queridos emprendedoras y emprendedores, representantes de las diferentes instituciones departamentales, representantes de USAID, representantes de la Mesa Turística, representantes del Comité de Desarrollo Turístico. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Primeramente, quiero iniciar felicitándolos por tener esta iniciativa tan importante como es el primer festival de la langosta. Sin duda alguna, eventos como este generan un desarrollo económico y turístico. Sepan que como representantes de las instituciones, estamos comprometidos a seguirles apoyando. Sin duda alguna, el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando arduamente por el bienestar de la población y también por el desarrollo económico, no solo de la Unión, sino de todo Oriente, quienes en algún momento estuvimos históricamente olvidados. Pero eso ya pasó a la historia, porque hoy nuestro departamento es donde se van a ejecutar proyectos importantes y eso nos permitirá ser ese polo de desarrollo que tanto necesitamos. Hemos enfrentado momentos difíciles. Nos enfrentamos a una pandemia del COVID-19, donde nuestras MIPIMES se vieron terriblemente afectados, pero gracias a Dios se logró salir adelante. Son un sector resiliente. Y quiero destacar también uno de los sectores más importantes en el Departamento de la Unión, como lo son nuestros queridos pescadores, que sin ellos este evento tampoco sería posible, porque nos permiten degustar de esos platos maravillosos que este día, pues vamos a tener esa oportunidad de probarlos a través de la langosta, y no solo de la langosta, sino de todos esos mariscos. El sector pesquero es uno de los sectores productivos más importantes en esta zona y que sin duda alguna hoy son prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Espero que este tipo de eventos, que este festival de la langosta, se vuelva una tradición y que se pueda realizar por lo menos cada año. Reiterarles nuestro compromiso de parte de las instituciones, con toda la asistencia técnica necesaria para poder impulsar el desarrollo económico, porque a través de nuestras MIPIMES es como se dinamiza la economía local. Muchísimas gracias, felicidades a la Mesa Turística, a todos los que han hecho posible este bonito evento, al Comité de Desarrollo Turístico, a USAID, a MITUR, y por supuesto a todas las emprendedoras y emprendedoras que son mujeres y hombres luchadores y son sector nuevamente, les comento resiliente. Mi respeto es para cada uno de ustedes y estamos a sus órdenes, trabajando 24-7 por el bienestar de esta población. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y disfruten de este primer festival de la langosta. Felicidades nuevamente. Agradecemos las palabras de la señora Ramírez. Continuando, tendremos las palabras del señor Ramírez, nuestro alcalde municipal de Cochagua. Un aplauso, por favor. Tenga muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a la Mesa de Honor. Gracias Leda, gracias Victoria, Pancito, por acompañarnos. Como representante de este municipio me siento muy orgulloso. Quiero que me le regalen un fuerte aplauso también a la colega alcaldesa del Carmen, a nuestras reinas también que se encuentran con nosotros. Gracias por venir a acompañarnos a este bonito evento. De verdad se los digo, me siento muy contento de estar, que ustedes los hayan venido a apoyar en este bonito evento que tenemos de los emprendedores, de nuestros pescadores. Como dice Victoria, la verdad la cosa es que yo aquí nací, en esta zona me crecí comiendo langosta. Les puedo decir que son muy buenas. Doy fe. Me siento muy contento con los emprendedores. Leda, yo te quiero felicitar públicamente el esfuerzo que han hecho ustedes para poder hacer posible este evento, de verdad. Y nosotros como alcaldía también tuvimos que ponerlos a la par de ustedes para poderlos apoyar y cuenten con todo el apoyo de la alcaldía para poder ver cómo podemos sacar adelante nuestro municipio, de verdad. Y el departamento en sí, la verdad las cosas que estamos trabajando en conjunto, y coordinado con nuestro presidente, la verdad que lo está apoyando bastante, estamos arreglando las calles, bueno, estamos pavimentando la calle de Playa Blanca ya, y primeramente Dios, pronto viene la otra calle de Playa Negra. Así que me alegro, bienvenido a disfrutar ese platillo. Me gustaría que probemos esa langosta, que las langostas de aquí, de esta zona, son las mejores. Así que muchas gracias por venir a acompañarlos, y de verdad Dios que me los bendiga, y a disfrutar ese platillo, que de verdad sí vamos a tener que seguir haciéndolo, lea año a año, o posiblemente, no sé, pero cuente, mientras yo lo dé fuerza, vamos a seguir apoyando a los pequeños y medianos empresarios. Muchísimas gracias, Dios que me los bendiga a todos. Agradecemos los aplausos. Nuestro éxito depende de la colaboración, es decir, darnos la mano unos a otros, compartir inteligencia y experiencias. Como siguiente punto, procederemos a la entrega del manual de marca La Unión, déjate sorprender, a la mesa de turismo de La Unión, el cual se ha diseñado en el marco de la asistencia técnica, diseño de plan de promoción de turismo turístico y fortalecimiento TIC, de 60 MIPIMI, de los municipios La Unión, Conchagua, Intipucá y El Carmen, del Departamento de La Unión, ejecutada con los fondos del Proyecto USAIR para la Competitividad Económica. Para ello, hacemos un llamado a las personas representantes del Proyecto USAIR de la Competitividad Económica y personas representantes del Comité Coordinador de la Mesa. Fuerte los aplausos. Agradecemos los aplausos. Damos por inaugurado este festival. Primeramente, agradecemos al Proyecto USAIR para la Competitividad Económica, Ministerio de Turismo, Gobernación, Municipalidades, Instituciones Públicas y Privadas, empresas, patrocinadores que se han sumado para la organización de este festival. Y motivamos a todos los actores que continuemos trabajando de manera articulada para posicionar a La Unión como un destino turístico. Invitamos a todos a hacer un recorrido por los stands y disfrutar de las actividades que tenemos programadas para este día. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal amigos de Radio La Unión y Tendencia Online? Estamos totalmente en vivo desde Playas Negras a esta hora en la ciudad Puerto de La Unión, donde ya se dio por inaugurado la apertura oficial del primer festival de la langosta en la ciudad Puerto de La Unión, donde las diferentes autoridades ya nos acompañan. Y por supuesto, invitados, amigos y familiares de las diferentes zonas ya están por acá, ¿verdad? Y por supuesto, los diferentes patrocinadores que han hecho posible este gran evento del festival de la langosta en la ciudad Puerto de La Unión. Y por supuesto, los diferentes patrocinadores que han hecho posible este gran evento de la ciudad Puerto de La Unión y Tendencia Online. ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenos días. Estamos aquí a través de Radio La Unión, Hotel Marisol. Sí, Hotel Marisol, bienvenidos. La invitación es para todos a que se acerquen al festival de la langosta que tenemos aquí en Playas Negras. Hotel Marisol siempre se caracteriza por apoyar este tipo de actividades y pues no es la excepción. Aquí estamos con todos nuestros informativos para que para todos los clientes que deseen conocer un poco más de la marca, acá estamos ofreciéndoles y déjense venir, que son súper buenos. Excelente. Hola, qué tal? Mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Pues aquí estamos con Hotel Marisol, es una de las empresas de acá de la zona costera de Conchaubo, siempre brindándoles la información necesaria para que nos puedan visitar. Hotel Marisol siempre se caracteriza por apoyar este tipo de actividades en la zona costera y pues que está súper bueno que se vengan todos a disfrutar de lo que se llama langostas de acá de Playa de las Tunas, Playas Negras que es un sector de las playas de la costa de Conchaubo y acá estamos, bienvenidos. Comidos, ustedes no pueden venir a reclamar aquí donde mis compañeros busquen cada empresa de la que están participando, están dando tarjetas de regalo y almuerzos en su restaurante. Así es que empiecen a buscar. Ok, la invitación es para que empiecen a buscar los tesoros de Coninos, ya que todas las playas están y ya saben, pueden cuando se encuentren, pueden ir a cualquier de los compañeros que están aquí y les van a entregar en efectivo, por supuesto. También hacerle el llamado a los pescadores, los que van a participar en el premio de la langosta más grande, por favor, acertarse aquí. Parte del ambiente es ahora desde Playas Negras en este hermoso fin de semana. Ahí tenemos el rinconcito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Contento? ¿Feliz con esta actividad? Sí, muy contento. Aquí andamos, delectándolos de este platillo tan buenísimo la langosta. La verdad es que estamos muy contentos, orgullosos de que estamos dándole realza a nuestros pequeños emprendedores. La verdad es que estamos en toda la disposición de apoyarlos, en conjunto con nuestro presidente, que está a la vanguardia de esto. Muy contentos, de verdad. Y hacerle un llamado a toda la gente que venga a delectar la langosta aquí a Playas Negras. Estamos acá, van a estar todo el día. Así es que vamos a estar acá y muy contentos con el evento. ¿Cuántos emprendedores son los que están en la diversidad de esta actividad? Ahorita prácticamente andan como unos 15 o 20 emprendedores aproximadamente, pero sí hay muchos más. Lo que pasa es que poco a poco se va a ir activando esto y vamos a ir dando realza. Así es que, pero muy contentos porque ha sido un éxito esto. La verdad es que estamos muy contentos con el evento y vamos a seguir promoviendo nuestras bellas playas, nuestro bello municipio. Así es que estamos muy contentos. Bueno, sabemos que ya viene Semana Santa, planes para esos días. Sí, la verdad es que vamos a hacer una invitación y vamos a hacer un lanzamiento para los días de Semana Santa para que los vengan a visitar nuestras playas de diferentes partes del mundo porque ahora ya el país ya salió afuera, ya salió afuera de nuestras fronteras y la gente está viniendo mucho y gracias a la seguridad y al liderazgo de nuestro presidente que en este país ya tenemos una libertad para caminar y sin temor a tener ningún problema. Gracias, gracias. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. 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 ¿Cómo están? Para los que no, para los unioneses que nos están viendo y no se han acercado, que por favor se acerquen y que visiten esta zona muy bonita. Estamos en Playas Negras donde pueden venir que va a estar todo el día el Festival de la Langosta para que puedan degustar platillos a base de los mariscos, ¿verdad? Desde cocteles, langostas, camarones, pescados y diferentes platillos que sin duda alguna los han preparado con mucho cariño. Si pueden mostrar una langosta sin gobernadora para que la gente la pueda ver en vivo, ¿verdad? Bueno, y pueden observar fresquecitas, ¿verdad? Son mariscos completamente frescos y también va a haber el concurso, ¿verdad? Va a haber el concurso de la langosta más grande, el mejor plato elaborado a través de esta delicia. Excelente, pero ¿hasta qué hora van a estar la actividad? Bueno, ya están, pero siguen hasta las 8 de la noche. Va a haber música, va a haber diferentes actividades, creo que va a haber competencia de lanchas también para que puedan venir todos los unioneses y también extranjeros. Bueno, muchas gracias. Tienen unas palabras de la señora representadora de la Unión. ¿Qué cosa ya sabe? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Un placer saludarle. ¿Su nombre? Héctor Melgarro. ¿Dónde nos visita? De aquí Playa Las Tunas, restaurante Las Tunas. Aquí de la Junta. Bueno, a hacerle interés a la población. Estamos en vivo a través de la Unión Intendencia Online. Bueno, la verdad que los invitamos. Ahorita está temprano. Pueden venirse aquellos que están todavía descansando en su casita, ahí en cerquita, ¿verdad? Vénganse para acá. Playa Negra, Conchagua, La Unión, ¿verdad? Así que estamos promoviendo el turismo desde acá y en esta ocasión con el Festival de la Langosta. Hay cosas muy maravillosas. Restaurante Las Tunas, Playa Las Tunas. ¿Y cómo es el restaurante Las Tunas? Bueno, la especialidad siempre en mariscos, ¿verdad? Langosta rellena, langosta entomatada, langosta al ajillo y la mariscada, ¿verdad? Que la langosta está en la mariscada, perdón. Y hay pescado frito, cocteles de concha y de todo tenemos. En Playa Las Tunas, ahí en la piedra, en la famosa roca. Exacto. Así como dice el restaurante Las Tunas en El Salvador en Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. Le dieron un saludo para la audiencia de Radio La Unión y Tendencia a Hablar. Bueno, un saludo desde acá, desde la zona costera del municipio de Conchagua, La Unión, El Salvador, para todos los que nos están visitando y felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. Parte del ambiente a esta hora, como ustedes pueden observar, ya oficialmente dio por inaugurado la primera oficial del festival, primer festival de la Langosta en la ciudad de La Unión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Me llamo Gertrudis, pero me conocen solo por Tulita. ¿Su emprendedurismo, cómo se llama? ¿Restaurante Tulita? ¿Restaurante Tulita? ¿Ubitados? En Playa Las Tunas. Excelente. Bueno, parte de los servicios, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos aquí el platillo fuerte, que es la langosta rellena y, ¿cómo se llama? Mariscada. Y le tenemos los ricos ceviches también. Bueno, bonito y barato, las tres cosas. Y ya podemos observar ya una langosta por ahí, ¿verdad? Sí, esta es la que vamos a hacer para la competencia de la langosta que va a ver el concurso de la langosta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya siendo parte de esta actividad contento y feliz? Es realmente una felicidad venir a este festival gastronómico de la langosta. Felicitar a los organizadores, a este comité de turismo departamental. Sabemos que en esta época es importante para todos los microcomerciantes y también para todos los empresarios de mariscos poder dar a conocer y para poder también promover los productos que se desarrollan a través de los diferentes mariscos, llámese pescado, camarón, langosta. Este festival, como podemos observar, es un éxito, está totalmente lleno. La invitación a las personas que tienen planes de venir a este festival hasta Playas Negras para que se vengan y que puedan disfrutar en familia. Algo que no se da con frecuencia, no se da todos los días. Y qué bueno que hemos venido a converger con muchas personas que a veces difícilmente las podemos ver en otros lugares. Y nos visitan personas desde San Salvador, de todas las partes del país para poder disfrutar y ser parte de esta actividad. Excelente, voy a hacer la invitación, hoy fin de semana, definitivamente, en su tiempo y especial, por supuesto, para todos los emprendedores de la zona. Esto, gracias a López, al fin de la economía local de este lugar. Estas actividades ayudan a promover el turismo y también para dinamizar la economía local, especialmente los comerciantes del sector. Es importante poder realizar con más frecuencia estas actividades. Felicitar, como decía, todo el comité de turismo departamental y especialmente por ejecutar esta actividad de mucho éxito. Realmente, todas las personas están disfrutando. Habrá actividades durante toda la tarde y parte de la noche, así que es importante que se vengan a disfrutar. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias y vamos a continuar visitando los diferentes estados. Excelente. Bueno, ahí seguimos totalmente en vivo para que ustedes puedan observar parte del ambiente, parte del panorama de los diferentes emprendedores locales de la zona, que por supuesto están ya disfrutando de el primer festival de la langosta en la ciudad de López. Y ahí tenemos lo que es. Vamos a observar ya a los amigos de variedades en Nathalie, que por supuesto ofrecen varias áreas ahí. La verdad es que 100% guiolenses. 100% guiolenses. 100% guiolenses. Después, después. Entonces, le hace todo lo que es publicidad. Ah, igual. Hace páginas de internet. Llevamos dos. ¿Voltes? 20% guiolenses. Si, 20 centí'res vale 2000$. Sí, 20 percentil vale. ¡Cuierles! ¡ big à la tarde! Aquí tenemos a... Hotel Marazur Marazur Explícanos un poco sobre el Hotel Cuerva Nosotros haremos un hotel que está en construcción en la playa Las Dunas Tendremos lo que son 20 habitaciones vamos a tener piscina parqueo en segundo nivel y muchas diversidades barca, petería ya está listo Nosotros pensamos que vendemos muy pronto y dejamos venir en noviembre hacer una inauguración Felicidades muchas gracias Bárbaro mi viejo Bárbaro Esos son los que da la cuota Esos son los que da la cuota Esos son verdaderos El mensaje de la playa Las Dunas El Salvador Vamos a tomar la cuota Esos son los que da la cuota Muchas gracias Como están pendientes de la inauguración Correcto, sí Nosotros pensamos más o menos como en noviembre Por ahí vamos a estar abriendo Entonces queremos hacer una apertura muy bonita en la cual podamos invitar a muchas personas importantes que los visiten los turistas extranjeros y así Muchas gracias por invertir en la unión Su orden de Victoria Gutiérrez William Jiménez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días William Jiménez ¿Háblenos un poco de la apertura allá? Estamos pensando en tener una apertura muy pronto como en noviembre primero Dios entonces lo cual tratamos de traer unas nuevas expectativas para lo que es playa Las Tunas entonces con una innovación completa del hotel que contará con 20 habitaciones piscinas áreas de bar cafetería un amplio restaurante este tendremos también lo que es este un parqueo en segundo nivel para tener mucho espacio para que poder aprender todos los turistas ¿En países cómo está? Nosotros aparecemos como Hotel Mar Azul Hotel y Restaurante Así es ¿Qué contactos? Ah por el contacto solamente por el momento solamente por la página ¿Específicamente dónde van a estar ubicados? Todo exactamente en playa Las Tunas este lo que es prácticamente centro de la playa ¿Cuáles son los servicios? Estaremos sirviendo lo que es el restaurante bar cafetería habitaciones y mucha mucha diversidad de 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 cosas que les podemos brindar excelente un ambiente agradable para todos los turistas así es un ambiente muy agradable que esperamos este atenderlos con mucha comodidad muchas gracias bueno éxitos muchas gracias un ambiente a esta hora desde la playa a esta hora donde ya se dio inicio esta incrementa apertura oficial el primer festival de la langosta saludosa Guillermo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días aquí estamos ofreciéndole a los emprendedores de la zona lo que son camisas, tazas, los respectivos menús para sus negocios y siendo parte de los patrocinadores de este bonito evento excelente bueno la variedad de los turistas gracias a todos la sublimación y también abren sus fotos si servicios de sublimación estampado rotulación también estamos ofreciendo una gran variedad de cosas banner vinil lo que son las gorras squeeze promocionales una gran variedad de cositas que tenemos para ofrecer Facebook ¿Cómo está? por infoservice aparecemos como infoservice número de WhatsApp contacto 7550 8447 bueno éxitos y bendiciones bueno muchas gracias podemos observar infoservice en la ciudad de la Unión saludos especiales para la gente de San Gabriel que nos visita ¿Tenés alguna tarjeta? porque no todo está y también está en la tarifa ¿Tenés alguna tarjeta? ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos? Estamos ya totalmente en vivo Desde Fleves Negras Y aquí está la gran apertura oficial del festival de la langosta Donde se vive, se respira Cien por ciento la langosta ¿Cómo está? Buenos días Hola, buenos días Igual, Lucy Luna Vengo de Santa Ana Mire que estoy desde ayer Me vine desde ayer para poder estar temprano aquí Fíjese que nosotros estamos desarrollando un programa Somos de una organización de sociedad civil Que está desarrollando un programa con emprendedoras Estamos entregando capital semilla y asesoría técnica para mejorar sus negocios Así que hemos venido a visitar y a conocer todo el trabajo en turismo que se está desarrollando Y ver de qué manera podemos apoyar a las mujeres que están trabajando en emprendimientos locales Sí, es una organización de sociedad civil que se llama SAPROSA, Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural Que tenemos ya presencia en el país desde hace 50 años Pero que estamos esta mañana haciéndonos presente para apoyar a Conchagua y a las mujeres retornadas Fíjese que en esta ocasión nosotros estamos lanzando una campaña de Se buscan lideresas de cambio Que es para emprendedoras, mujeres que necesitan mejorar su negocio o escalarlo Damos capital semilla entre los mil y los tres mil dólares para esas mujeres que salgan seleccionadas También vamos a estar dando asistencia técnica durante tres meses Y vamos a estar también apoyando para todo el tema de marketing, publicidad, ¿verdad? Acompañarlas ¿Cómo pueden contactar la cuarta o algún... Sí, lo invito, nosotros tenemos un stand acá, ¿verdad? presente Ahí pueden encontrar toda la información, vamos a estar todo el día dando asesoría Y sí, tenemos una página en Facebook donde se buscan lideresas de cambio Y ahí pueden encontrar el formulario que hay que llenar y los datos para poder participar También hay un número de WhatsApp que ahí sí se lo debo Pero los compañeros en el stand lo tienen ¿Qué es la situación de la gente que se muere? Invitamos a todas las personas que viven cerca y a todas las personas del Salvador Que conozcan esta actividad tan importante que es el Festival de la Langosta Una iniciativa súper importante para el desarrollo económico de las comunidades Así que por favor vengan a apoyar lo nuestro Vengan a apoyar al pueblo salvadoreño Y esta es una linda iniciativa para degustar una deliciosa langosta Excelente, muchas gracias Bueno El ambiente ahí está ahora, bueno, ustedes ya lo pueden especial En las imágenes, ahí está para la mañana ¿Qué tal, cómo sabe? Ana Yel Ana Yel ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal El emprendimiento de nosotros es dar tour hacia el Golfo de Fonseca Cubriendo lo que es diferentes islas que tiene el Golfo Como Ija Zacatillo, Mianguera, Conchahuita, Ical y Martín Pérez En estas islas, no en toda gastronomía, tenemos gastronomía en lo que es el Bahía Zacateo. En esta le ofrecemos diferentes tipos de restaurantes para que las personas vayan a buscar diferentes tipos de platillos, ya sea pescado, langosta, lo que deseen. ¿Dónde está ubicada la oficina? La oficina está ubicada desde Colonia Concepción, desde el barrio La Forteza. ¿Alguna página web? Sí, eso es Juan Carlos Flores Díaz. ¿Alguna página web para la gente que quiere contestar? Sí, aquí se lo tenemos, aquí está el Bahía Zacateo de nosotros, y aquí está nuestra tarjeta de presentación. ¿La podemos tener ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, un éxito. Bueno, gracias. Bueno, y pueden apreciar parte de los diferentes emprendedores locales que, por supuesto, están ofreciendo ya su servicio. O sea, la actualización Uniónense, ¿verdad? Así que por ahí nos pueden buscar y contactar también. Si a alguien le ha interesado en las diferentes opciones, tanto de Colonia como de los servicios también, de las diferentes QNG, ahí está el dato que quedará, pues, aquí está la bonita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, también puede ser de la mejor, saludos muy impresionantes. Y también tiene pan de mía. ¿Qué tal como está? Buenos días, un gusto. ¿Cómo se llama el restaurante? Las Tunas, restaurante Las Tunas. Así está, correcto. Correcto, restaurante Las Tunas. ¿Qué está preparando? Un pastelito de conchas. Lleva cebollita, tomatitos, limoncitos también. Excelente, pueden hacer la invitación a las personas que ustedes van a estar por acá para que se vengan, ¿no? Sí, correcto, invitamos a todas las personas que nos visiten en Playas Negras, estamos ubicados ahorita. Hay diferentes restaurantes, está Las Tunas Beach, está La Roca, está Tulita, de ahí de Rancho Las Tunas también venimos. Y también... Gracias, gracias. Dale las tortillas a Isabel. Hola, buenas. Sí, saludable. Hola. ¿Por qué? No. Lo que pasa es que, gracias a Dios, el restaurante es muy conocido a nivel nacional e internacional. Somos Restaurante Las Tunas, Restaurante La Roca, Restaurante Las Tunas Beach, El Encantado. Y aquí estamos presentes en el primer festival de la langosta en Playas Negras. Déjense venir, no traigan nada de comer porque aquí tenemos cocteles, ceviches, tenemos mariscada, langosta, pescado, carne. Tenemos camarones y pues aquí estamos Las Tunas presentes. Hoy no se cocina en casa. Siempre tenemos abierto al público si quieren visitarlos en Las Tunas, en El Estero o en Playas de Torola, también lo pueden encontrar ahí. Buenas tardes, señor. Gracias. 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 Hola, José Luis, ¿qué tal? Ah, muy bien, qué bueno. Sí, disfrutando del Día de Playa en este Festival de Langosta, que está muy bonito, está con todo su esplendor y esperamos que sea un éxito. Sí, correcto, hay mucha participación de la zona, hay mucha participación de turistas también que vienen desde San Salvador a compartir en esta actividad. Yo creo que se le ha hecho bastante publicidad y vale la pena porque proyectos como este engrandecen el turismo aquí en la zona. Así es, muchas gracias. Gracias, José Luis, salud. Y el ambiente que ustedes puedan observar a esta hora es de Playa Las Tunas, en este bonito lugar. Parte del panorama también, salud muy especial para los que están compartiendo con nosotros. A esta hora es de Playa Las Tunas, en este bonito festival de la langosta, donde amigos y familiares también, tantos nacionales como internacionales, están disfrutando a esa hora de la mañana. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. ¿A quién andamos? Su nombre, caballero. José Roberto. José Roberto, ¿de dónde nos visita? Desde San Miguel. ¿Contento, feliz con la familia? Sí, está bien, aquí andamos con la familia, ya nos quemamos buscando el tesoro porque hay que motivar, pues, y aquí andamos. No escuchamos muy bien cuánto es el premio, pero hay un premio, es lo importante, porque la mayoría de negocios están patrocinando y todos van a aportar para el premio. ¿Cómo se dio cuenta de la actividad? Fíjense que en realidad, por las redes sociales, hombre, las redes sociales fueron muy fundamentales ahí, nos dimos cuenta y nos dejamos venir con la familia. Así es, excelente, bueno, esa es la invitación para las personas, que esto ya comenzó y arrancó, rumbo hasta las 10 de la noche. Así es, ¿no? Pues, invitarlos a los que recién sintonizan, pues, de alguna manera, las redes sociales que llegan presentes, que están muy bonitas y, según estaban anunciando ahí, pues, va a haber carrera de lancha más tarde. Y, de igual manera, va a culminar con un evento de una fiesta a todo dar. Muchas gracias, estamos en vivo a través de Radio Reunión y Tendencia Online a disfrutar. Saludos muy especiales. Bueno, parte del ambiente, a esa hora ustedes lo pueden apreciar, en las imágenes también, contando con bonita seguridad por parte de las diferentes ciudades, ¿verdad? Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada que están ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué está la sopa? Para más rato. ¿Qué nombre? Poli Quesada. ¿De dónde nos visita? Dalas Texas. Excelente, bueno, ¿qué es lo que lleva ahí? Por camarón, langosta, boca de Colorado, el mejor pescado del mundo. ¿Cuándo te dio cuenta de la actividad? Ah, por el alcalde, por eso la invitación. Hacen la invitación a las personas que estamos en vivo a través de Radio Reunión y Tendencia Online. Estamos ahí siempre, denle me gusta a la página, hay que hacer crecer lo nuestro, ya que tenemos una cultura que no nos cuesta nada darle like y compartir lo local, noticias locales, ya que esta gente viene a hacer, a trabajar debajo del sol. Y también la invitación para que vengan a disfrutar de esta gastronomía de marisco, no solo venden langosta, pero le están dando importancia a la langosta, pero un buen platillo para disfrutar aquí en la playa de Playa Aznera y cerca de las cunas, del tamarindo, jurisdicción de Conchagua, así que es el departamento de la Unión, así que saludos a todos los compañeros, todos los unioneses. Bueno, muchas gracias. Queremos mandar un saludo para Jessica Hernández, saludos a mis querida gente de Playa Aznera, saludos desde Washington. Javier Osorio también dice, saludos, bueno, gracias a los que están compartiendo también con nosotros, estamos totalmente en vivo a través de Radio La Unión y Tendencia Online, así que hacerles la atenta invitación también para que compartan esta cobertura súper especial en esta hermosa mañana ya, que la pasen de lo mejor, ahí podemos observar también las diferentes entidades a esta hora de la mañana, que la pasen de lo mejor, saludos muy especiales en esta bonita mañana. Bueno, nosotros por acá llegamos, gracias a todos que han estado compartiendo con nosotros, esa bonita cobertura, compartan, compartan. Bueno, continuamos en vivo en el Festival de la Langosta, a esta hora saludos muy pero muy especiales a usted que ya está con nosotros totalmente en vivo, que la pasen de lo mejor. Bueno, ya son las 12 con 30 minutos, 12 con 30 minutos y este es parte del ambiente que se vive a esta hora, saluditos muy pero muy especiales a usted. Que ya está con nosotros. Ahí estamos, parte del ambiente que pueden observar en este bonito Festival de la Langosta. Estamos haciendo la mariscada del Festival de la Langosta. Sí, es de los pescadores de la zona de acá, de Playa Negra. Bien, como más de 50 platos ya de mariscada. Faltan como unos 50 más. Bueno, todavía tenemos entendido que hay un grupo que se puede comenzar hasta que una pausa. Hasta las 8 de la noche creo que termina el evento. Bueno, ahí pueden observar parte del ambiente a esta hora, saluditos muy pero muy especiales a usted también. Ya pueden observar, ¿verdad? Ya los habitantes de esta zona que están disfrutando del Festival de la Langosta. Saluditos muy pero muy especiales a usted. ¿Qué tal, cómo está? Coméntenos alrededor de cuántos platos ya han entregado. Pues ahorita entregamos como 200 mariscadas ya. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Aquí el producto recogido por los pescadores de aquí de la zona de Playa Negra. Que hoy en la mañana fueron ellos en faena y trajeron todo el producto fresco. Bueno, tenemos entendido también que hay un grupo, ¿hasta qué hora de la noche van a estar por acá? Miren, vamos a estar hasta las 6. Después de esto viene lo que es la corrida de lancha y lo que es Cine Tour. Vamos a tener una pantalla de 10 metros ahí con la empresa de USAID. ¿Está contenta definitivamente? Sí, está contenta aquí. Gracias a Dios, toda la gente se ha unido. Tenemos la participación también de los cuatro alcaldes del municipio, la señora gobernadora, los pescadores de la zona, turistas, emprendedores, restaurantes y hoteles. Todo se ha dado de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Superó las expectativas? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, hacer la invitación a las personas que todavía no se han venido a... Que se acerquen, que aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde, aquí en lo que es Playas Negras. Toda la playa, como pueden ver, es una playa hermosa, amplia, para que puedan venir a disfrutar. ¿Su nombre y cargo? Mi nombre es Lea Marisol y soy la presidenta de aquí del Comité de Turismo de la zona de Conchagua. Bueno, muchas gracias Lea. Un placer y un honor. A través de Radio La Unión estamos totalmente en vivo para que ustedes puedan observar parte del ambiente a esta hora. Y por supuesto, ahí está ya la rica sopa, ¿verdad? Totalmente gratis, como ustedes lo pueden observar, señores. Así que todavía, si usted no se ha dejado venir a Playas Negras, véngase. ¿Qué tal, cómo está? Ah, muchas gracias, bien, gracias a Dios. Joséfina Guzmán. Sí. Contenta, feliz, porque es la primera vez que vengo también y primera vez que hace. Deja a Salvador. Yo vivo en Salvador, sí, aquí ando. Eh, mire, el domingo estoy aquí en San Miguel con otra hermana y dice, sí, está bien, está bien bonito. Y más que yo, con mi comida también. Con mi sopita, con mi pescada. No es de todos los días, no es de todos los días. Y le vamos a dar gracias a Dios, que Dios los tiene levantaditos para poder caminar. Pues sí, vénganse todos para acá, porque aquí estamos en Playas Negras y estamos en un gran evento. Y vénganse, que aquí está bonito. Joséfina Guzmán. ¿Y Joséfina desde San Salvador? De San Salvador, vengo. ¿De San Salvador, gracias? Muchas gracias. Bueno, parte del ambiente que ustedes pueden observar a esa hora, ni a Joséfina, que nos visita desde San Salvador. Hay mucha gente también que se han dejado venir desde varios puntos del país. ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No quiere que la entrevisten, dice. Bueno, seguimos totalmente en vivo para que ustedes puedan observar. Y ahí está la rica sopa, totalmente gratis. Alrededor de 200 platos y todavía la gente sigue disfrutando. Todavía la gente sigue disfrutando de este platillo súper, súper especial. Así que hacer la invitación a las personas para que se dejen venir y, por supuesto, disfruten de este platillo muy tradicional. ¿Qué tal, qué tal, cómo está? ¿Y tú? Mucho gusto. Igual, Ernesto García. Ernesto García. Ernesto García, buenos saludables. Estamos aquí, por través de Radio La Unión. ¿De dónde nos visitas? De San Miguel. ¿De dónde nos visitas? Oh, sí, feliz. Sí, feliz aquí disfrutando del show de, qué, de langosta, ¿no? Este, escuché que, no, todavía no, pero que sí tuve pescado frito. Excelente. Sí. Ya probó la sopa, totalmente gratis. Oh, sí, así estoy viendo que están haciendo fila, pero como que se les atrasó un poquito aquí por, porque hay bastante gente esperando, pero sí se ve sabrosa. Un saludo para la audiencia de Radio La Unión está totalmente en vivo. Un saludito ahí a toda la, Mara que lo está viendo ahí, este, aquí a Playas Negras, está bien bonito el ambiente acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí estamos, señores, parte del ambiente que ustedes pueden observar ya a esa hora desde Playas Las Negras en la ciudad-Puerto de La Unión. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Giselle Rivera. ¿De dónde nos visitas? 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 Sí, contenta, me dije que esta actividad. Realmente sí, estoy súper sorprendida por redes sociales y por unos amigos que han de San Salvador. Bueno, ¿ya lista para comentar de la sopa? Sí, estamos listas. ¿Ya hablas ahí? Bueno. Bueno, hacer la invitación a las personas para que se dejen venir. Bueno, todas las personas que están viendo la transmisión, por favor, si les gusta el ambiente de playa, les invitamos aquí para que vengan al primer festival de La Langosa, aquí en el municipio del Tamarino, La Unión. Excelente. Bueno, ahí pueden observar ya parte del ambiente, señores. Estamos totalmente en vivo y en directo desde el puerto de La Unión. Somos Radio La Unión y Tendencia Online. Y esa es parte del ambiente en el festival de La Langosa en el puerto de La Unión. Bueno, ahí estábamos, sigue la sopa, todavía hay sopa, todavía hay sopa, señores. Así que la invitación para aquellas personas que todavía no se han dejado venir, que se vengan, ¿verdad? Miren, gran sopón de La Langosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Un placer saludarle. Buena. Mirna González. Ah, mucho gusto, mucho gusto. En las redes sociales, en las redes sociales. Ah, sí, súper, porque yo creo que El Salvador ha hecho un cambio muy positivo y hay que apoyar, ¿no? Y hemos venido para visitar El Salvador. ¿Está caliente, está caliente? ¿Hace cuántos años? ¿Está caliente, no vas a acabar? No, yo de seguido vengo cada cinco años, mi esposo es de El Salvador. Sí, sí, yo creo que, no, se ha visto el cambio de cuatro años por acá, se ha visto el cambio. La seguridad, la gente más en la calle, la gente con más confianza de salir, poder disfrutar de la belleza de su país. Bueno, saludos para la audiencia de Radio Unión. O sea, un saludito para la audiencia de Radio Unión. Estamos en vivo aquí, el Festival de la Langosta. Bueno, señores, parte del ambiente, a esta hora, saluditos muy especiales para los que ya están conectados con nosotros a través de Radio La Unión. Y, por supuesto, a disfrutar de esta bonita actividad en el Festival de la Langosta 2023. 2023, parte del ambiente, pueden observar en este bonito panorama. Saludos muy especiales. Se murió Don John, estamos totalmente en vivo para que se puedan observar, ¿verdad? ¿Quién no se quiere venir a bañar a esa hora? Pues, véngase, acá lo esperamos. Hola, ¿qué tal amigos que nos ven a través de las redes sociales? Estamos aquí en Playas Negras del municipio de Conchagua, donde desde la mañana se están llevando diversas actividades, siempre apoyando a todos los emprendedores de aquí de la costa. Así que, en este momento, se está llevando a cabo el concurso del mejor plato de langosta. Y vamos a llevarle las mejores imágenes para que ustedes puedan presenciar lo que se está llevando a cabo en este momento. ¡Eso! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ya vamos! ¡Restaurante Troya, venga para acá! ¡Restaurante Troya, venga para acá! Ahora, me pongo un plato de langosta aquí de Graas. Gracias. Ok, por ahí estamos observando en este momento que están todos los representantes de los negocios locales de acá de Playas Negras, un momento muy especial para toda la gente de aquí de la costa, donde se han preparado de la mejor manera. Gracias. 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 Bueno, en este momento, damas y caballeros, seguimos con la transmisión desde Playas Negras, aquí en el municipio de Conchagua, donde todas las personas encargadas de este concurso, exactamente los chefs están entrevistando, por supuesto, a los representantes de los diferentes restaurantes de aquí de Playas Negras y, por supuesto, de la costa. Entonces, en este momento, damas y caballeros, estamos llevando a cabo esta actividad donde se va a premiar al mejor plato de la zona. Gracias. 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 Ok, ahí se están llevando a cabo las respectivas preguntas para cada uno de los representantes de los restaurantes. Ahí está el jurado calificador, quienes son chefs especialistas en gastronomía. Así que en este momento se está, por supuesto, calificando dicho plato de restaurante Troya. Así que faltan de más participantes, es una actividad muy bonita. ¿Capitán Mar? ¿Está? ¿Capitán Mar? ¿No lo está? ¿Rancho los dos hermanos? ¿Tampoco? ¿Albatros? Sí, falta Albatros. ¿Albatros sí está? Sí, ahí está. Bueno, fuerte el aplauso para nuestro siguiente participante. ¡Qué suerte! Ok, ya fue evaluado el primer representante de cada uno de los restaurantes. A continuación se va a evaluar a otro representante de los restaurantes de aquí, de la zona costera del municipio de Conchagua. Así que, gracias a los que están conectados ahí a través de las redes sociales, que por una u otra razón no pueden estar. ¡Venga para acá! Ok, por ahí se ven ya encaminando cada uno de los representantes. Quienes van a ser evaluados por el jurado calificador, quienes son los especialistas, cada uno de los chefs en este momento también poniendo todo de su parte para que esta actividad sea lo más transparente posible aquí en Playas Negras. Así que, gracias a los que están conectados ahí a través de las redes sociales. Todo esto gracias a la dirección de José Luis Villega. Ok, por ahí. ¿Qué contiene el plato que ellos están presentando en esta ocasión, aquí en este festival de la langosta? A los que se van conectando, bienvenidos, están conectados en la página oficial de Radio La Unión, bajo la dirección de José Luis Villegas. Llevándote, como siempre, las mejores imágenes de todas las actividades que se llevan a cabo en todo el departamento y en El Salvador entero. ¿Qué contiene el plato que ellos están presentando en este momento, damas y caballeros, los especialistas, los diferentes chefs que nos acompañan en esta tarde muy especial? Donde Playas Negras se viste de gala, tirando la casa por la ventana con esta actividad. Hemos tenido la participación de diferentes personalidades del departamento y, por supuesto, también todos los turistas que nos acompañan. Hemos los turistas de San Miguel que nos visitan y están siendo partícipes también de esta actividad, una actividad que ha sido muy llamativa para la zona oriental y que esperamos que este tipo de actividades se sigan fortaleciendo con el tiempo. Así que, gracias a los que están conectados, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 bueno seguimos desde playas negras aquí compartiendo este momento muy especial para toda la gente y por supuesto una actividad que está desde la mañana y a medida ha ido pasando la mañana y ya nos encaminamos a la tarde hay más afluencia de personas entonces señor los micrófonos son suyos usted explica el procedimiento en el momento que los señores jurado calificador le pregunte a usted en este momento damas y caballeras estamos viendo el trabajo que está desempeñando el jurado calificador bueno vamos a ver las personas en este momento que están haciendo presencia aquí en playas negras es un plan con Gracias. Nos encontramos en Playas Negras en el municipio de Conchagua, La Unión. Estamos en el Festival de la Langosta, un momento donde todas las personas de los lugares cercanos aquí a la costa están haciendo su participación también. Gracias. Bueno, vamos a entrevistar a cada una de las personas en la medida de lo posible mientras se está llevando a cabo esta actividad. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, ¿qué te parece esta actividad? Está muy bonito porque hay comida. ¿Hay mucha comida? Sí. ¿Qué has probado de todo lo que están ofertando aquí los emprendedores de la zona costera del municipio de Conchagua? Pescado, curiles y salvejas. ¿Y te ha gustado la actividad? Ha estado muy bonito. Sí. Hacerle la invitación a las personas para que vengan acá a Playas Negras. Todavía están a tiempo de decirle. Vengan a Playas Negras. Eso, aquí estamos viendo, damas y caballeros, todos los niños también haciendo su participación en esta actividad muy bonita. Así que gracias a los que nos están viendo a través de las redes sociales en la página oficial de Radio La Unión. Bueno, seguimos aquí en el Festival de la Langoza en el municipio de Conchagua. Vamos a entrevistar a cada una de las personas. ¿Su nombre, señorita? ¿Su nombre? Carla Aguilar. Carla, ¿qué le parece la actividad que se está llevando a cabo en el municipio de Conchagua? La verdad es que está bastante entretenido, interesante, hay de todo un poco, está súper completo. ¿De dónde nos visita? Desde San Salvador. ¿Desde San Salvador? Sí. ¿Le gusta la playa? Me encanta la playa, realmente. ¿Cómo se dio cuenta de la actividad? A través de las redes sociales de la Unión Travel y por eso venimos hasta acá. Bueno, estamos completamente en vivo los que todavía no han venido. Háganle la invitación para que se vengan. Pues creo que aún falta mucho de ese festival, así que a todos los que nos están viendo están súper invitados. Van a ver muchas sorpresas, dijeron que van a ver un par de cosas emocionantes, así que pues, es gratis también, así que aprovechenme. Bueno, muchas gracias. 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 Es gratis también, así que aprovechenme. ¿Has visto más? Siempre venden. Bueno, este es el ambiente que se está viviendo acá en Playas Negras de Conchagua, la Unión. Aquí podemos ver a todos los emprendedores, todos los restauranteros que están ofreciendo sus productos a todos los turistas que nos acompañan en esta ocasión. Los que están cerca, la invitación es para que se vengan, todavía están a tiempo. Esto va hasta la anochecera. Así que la invitación para que nos acompañen y por supuesto sean partícipes de esta actividad que se está llevando a cabo aquí en Playas Negras. Aquí en este momento, damas y caballeros, estamos llevando las imágenes gracias a Radio La Unión. Y nuestro buen amigo José Luis Villegas, por supuesto, con todas las actividades del municipio de Conchagua, todo el departamento de la Unión y el mundo entero. Así que este es el ambiente. Los que nos están viendo a través de las redes, de los lugares cercanos aquí a Playas Negras, la invitación para que se vengan. Ahí estábamos viendo hace poco también la evaluación que se está llevando a cabo a cada uno de los representantes de los restaurantes. Y por supuesto, más adelantito vamos a dar a conocer quién fue el ganador de esta dinámica que se está llevando a cabo acá en Playas Negras de Conchagua, la Unión. Los pormenores que se están llevando a cabo aquí en esta playa prácticamente paradisíaca que tiene en Playas Negras. Los pormenores que se están llevando a cabo aquí en Playas Negras. Gracias.